Ayer, esperadísimo el momento, o sea, la gala de eliminación de ayer, creo que fue la segunda más esperada después de la de Cata, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo creo que está por encima de la de Agos, incluso. Sí, 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 era algo muy esperado. Porque Agos, viste, que se quiso ir y fue el día que se fue Lisandra, en fin. Pero la de ayer, todos esperábamos algo. Sí, sí, todo. Una cosa. Sí. Que se pasa, la pelada. Y no se fue la pelada. No, yo creo que la gente esperó mucho este mano a mano también, por todas las repercusiones que tuvo Furia esta semana, que tuvo muchas personas en su contra por un montón de cosas. Pero muchísimas, sí, sí, sí. Entonces la gente estaba esperanzada por Virginia. Le tenía mucha esperanza. Aparte era una persona muy querida, se hizo muchas encuestas de quién. En todas salía Furia. En todo el país se hizo y daba que Virginia la sacaba a Furia. A Furia, sí, 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 sí. Sí. Que en realidad, si hacíamos un análisis sincero, no es que Virginia la sacaba, sino que se unían todos. Porque todo el fandom de todos, o seguidores, lo que quieran. De toda la casa, no puede ser que no puedan sacar a una jugadora. Yo me reservo... Las opiniones. El derecho a dudar de las votaciones. Decirlo, no perderé nada con decirlo, que es toda una trampa. ¿No te crees? No creo, realmente, no creo, porque no puede ser, porque... Porque si todos los fandoms se juntan a votar contra ella y no la pueden sacar, es el colmo. Si por algo le votan a ponerle una placa entre Darío y Martín, ponerle... Y mirar si Darío le saca a Martín. No, definitivamente, eso no creo. ¿Se acuerdan que acá pasamos cuando la escribana, que es la que certifica, le dice... Ah, y usted se va porque está embarazada, va a ir a parir, y no tenía ni panza. ¿Se acuerdan que lo pasamos acá? Sí. Y después apareció otro escribano, y era el primo. O sea, todo muy raro. Bueno, ahora cuando yo ingrese, ahí vamos a saber la verdadera verdad. Totalmente. Bueno, entonces anoche, con una diferencia casi de 10 puntos porcentuales, se fue la señorita Virginia. Virginia Queen. Pero igual, yo creo, para haber sido una de las que entró más tarde, salió con una imagen positiva, estuvo 5 meses, realmente estuvo... Era una diferencia no muy abismal, ¿eh? Estuvieron ahí. Estuvieron cerca, pero lo que voy a decir, salió como una reina, como una queen realmente. Porque, a ver, vamos a suponer que Furia gana incluso, ¿sí? Sí, va a salir con el premio de que ganó un fandom que ya, evidentemente, se hizo... Pero nadie le va a querer contratar ni nada. Puede ser. Pero hay un par de loquitos que son sus fandom, pero también se ganó que mucha gente, incluyéndome... Incluyéndonos. Incluyéndonos, entonces. Que repudiamos esas actitudes. Ya estamos cansados de ver tanta violencia, tanta impunidad. No sé, se desvirtuó mucho este formato en esta edición en particular.